La ampliación del Centro de Salud de Valderrobres podría comenzar a finales de este año. La obra es requisito indispensable para que la capital del Matarraña pueda contar con un segundo médico titular. La falta de espacio actual imposibilita que puedan pasar consulta a la vez dos facultativos. El Ayuntamiento está ultimando la cesión de un terreno entre el Centro de Salud y el Parque Infantil Adjunto. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, esta mañana durante su visita a los ambulatorios de Valderrobres y Calaceite. Celaya también ha reiterado que las obras del Hospital de Alcañiz se licitarán en breve y comenzarán en el mes de septiembre. Antes visitará la capital del Bajo Aragón, tal y como lleva meses reclamando la plataforma de servicios públicos para explicar los cambios en el proyecto. Las principales modificaciones son el cambio del parking principal, del subterráneo a la planta baja y la ampliación de las habitaciones dobles en detrimento de las individuales.